Saludos muchachos, miren, todo el mundo sabe que aquel que tiene cualquier tipo de creencia en cualquier dios, en cualquier fe, en lo que sea, cree muy poco en el latino, por lo regular todo el que te habla del latino tiene una desconexión porque todo lo justifica, lo que te iba a pasar era, no, 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 es que eso estaba escrito y principalmente aquí en República Dominicana, nosotros que somos una cultura muy religiosa pero también muy de cábala, llevo un tiempo analizando por personas que he visto, por ejemplo, que me han dicho algunas cosas, de que aquí con los nombres hay un destino, con los nombres, exacto, yo le traje a ustedes alguna muestra para que ustedes vean lo que es la cultura nuestra, de nombres que según la gente ya están predestinados, por ejemplo, nadie que se llame Demóstenes Calibra Motores, no, Demóstenes, ninguna madre ha dicho Demóstenes, donde te déjese el motor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Demóstenes, te vas a caer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Demóste, dené! ¡Demó, demó, demó, demó! ¡Demó, demó! ¡Exacto! Un solo apellido de ingeniero y un solo apellido de abogado. No, o policía, los apellidos son de policía. No, los policías son repetidos, Pérez y Pérez. Mateo y Mateo. Los papelas primo. Peralta y Peralta. Difícilmente en un grupo, ustedes escuchan a alguien que diga, muchacho, el ladrón pasó por ahí, ¿quién? Demóstrenme, sí, se voló esa paraíso. Eso no son nombres de delincuentes, nadie que haga algo rápido. No, no, no. Ni Sebastián. Los nombres bonitos no caen mucho después. Diego. Diego. Sebastián, jalo ese cuchillo, mira. Corran, corran. Diego y Sebastián se entraron a machetazo. En la ciudad nacional no hay un rejito con un Sebastián preso por droga. Ahí estaban Diego y Rodrigo, los dos entrando a machetazo. Exacto. Así se llamaría más chiquito mío. Porque sabe que es un hombre que está de moda, Dylan. Dylan estaba tirándose con la... Nadie tiene una barriga de Dylan. Nadie tiene una barriga de Dylan. Nadie tiene una barriga de Dylan. Nadie, ninguna madre ha dicho, caramba, qué preocupación, porque ahí anda Pepeto y Sebastián para arriba y para abajo. Esos nombres no se ligan con tigres. Otro nombre que está predestinado en República Dominicana. Ningún hombre que se llame José María levanta pesas. Son flacos. No, no, José María es sacristán siempre. José María da sacristán. Sí. Dentro de iglesia. Y técnico de radio y televisor. Y sastre. Y si hacen los malhechos, los tapan. Yo vi a José María. Cuidado. Cuidado. Ese no. Ese muchacho. Porque no le creen que es delinquen. Todos los José María usan lentes. Lentes como claro, como cuadrado. El mérito más grande. Y José María usa los pantalones por encima de la cintura siempre. Sí, ahí. Y si a botón. Si a botón. Ahí, ese botoncito. Hasta arriba, hasta arriba. El mérito más grande es ser un padre. Sí. Ese es el mérito más grande. Cualquier José María era un barrio. Las madres quieren que las hijas se casen con José María. Sí. Otro prejuicio con nombre y apodo en República Dominicana. Nadie que le digan el Pinto. Estudio y ingeniería el sistema. No. Ninguna madre ha dicho. Ay, mañana se gradúa Pinto. Por fin terminó su carrera. Ninguno con nombre de raza. ¿Sí? Jabao. Albino. Moreno. Moreno. Nochocura. Prieto. Prieto. Es clínico. Un Nochocura. La vao. La vao. Manchao. Oye, nadie que se llame el Manchao. Manchao. Acuérdate que Manchao se gradúa el sábado. Manchao se gradúa. Manchao, bien padre. Nadie ha hecho una colecta para conseguir un alacto a nadie que se llame Nochocura. Señores, ni que puso un centro de internet cenizo. Cenizo puso un centro. Son nombres como de perro. Señores, ahí está rojo aspirando a diputados. No, no, pero en la clase política sí hay muchos que tienen en el chato. Nadie ha dicho, señores, tenemos que apoyar a los nuestros. Caco de Vija puso en la farmacia. Sí, no. Caco de Vija. Siempre es un Caco de Vija que no hace. Caco de Vija. El que tiene apodo vende cosas en la calle. Y mira. Y sin embargo, y yo sé que con esto ustedes me van a hacer coro. Dicen que un caco de muñeca llevó al presidente. Sí. No, 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 no. Ahí. No, no. Pero hasta con las mujeres pasa. Ese chiste vino con papas. Está completo. Agrandamos el cómico. Hasta bacon le echar. A propósito de ese chiste, Manolo, también hay apodos relacionados con eso. ¿Qué tan predestinado? Nadie ha preguntado, señores, pero ¿y qué de la vida de Cacón? Y le han dicho, ¿Cacón está modelando en Milán? No. Cacón no. Cacón dejó la mala vida. Sí, sí. Y Cacón tigre es top model. Salió en una revista. Tú sabías que el que tiene la cabeza grande nunca es lindo. No hay forma. No hay forma. No hay forma. No hay forma de que ahí está fulana asfixiada de cabeza. Sí. En mi casa yo no sabía que le decían. Ninguna mujer dice que está vuelta loca por cabeza. No, se fueron. Se fueron. Fifa y Belki se fueron a la pedra por Cacón de Bombello. Él puede tener los ojos azules. A Cacón lo eligieron para ser de rubirosa. No. Sí. No le acuerdo, le decían Elio por mi casa a un tío. Oye, el que tiene la cabeza grande nunca sale con los ojos azules. Miren, otra cosa también. Estoy hablando. Hey, Philly, no han dejado hablar Philly ustedes. Dale, Philly. No, ustedes me dejan, pero lo que pasa es que se hacen un pendejo. Ok. Está bien. No se apuren. Está bien. Estoy esperando que llegue el gol y la mapa se saquea. Manolo la trae contigo. Me de perico rispiado, Manolo la trae contigo. Sí. Me ha dado. Otra cosa de la predestinación que tienen aquí los nombres y los apodos es el siguiente. A nadie que le digan Don Fefo sale a trotar por la mañana. No. Don Fefo, no. Nadie ha dicho, ti Don Fefo, muchacho anda haciendo 5K. Y viene ahora. Sí, sí. Fue a hacer pinning. Él hace pasting. Don Fefo hace pasting. Oye, mira. Si se llama Don Fefo. Si se llama Don Fefo y se levanta a las 5 de la mañana, le déjale coger con cepillazes de frente a la galería. Sí. A Don Fefo no lo invitan a Quiereme Como Soy. Qué descanso. Mira, nadie quiere hacer el coro. Está bien, Dele. A mí me gustó. A mí también. Exacto. Y es realista, realista. Exacto. Por último, por último, para que ustedes vean lo que es el prejuicio y la predestinación que tiene aquí en República Dominicana. Nadie que tenga dos nombres prepara una juzgada. Nadie que tenga dos nombres ha preparado una juzgada. No. El DJ nunca ha dicho, José Alejandro, pasa por el día de día. De verdad. Pedro Augusto, Pedro Augusto, que recargue el VIP número 2. José Daniel, te necesitamos aquí, que falta carbón. Los de dos nombres parecen muy cortos. Los de dos nombres parecen lo que decoran en los sitios. Como que ponen los globos y esa vaina. Y si él tiene dos nombres, una güero, no lo usa. Nada más en el destacamento que preguntan, dicen, ¿quién es Ramón Emilio? Sí. Soy yo. En el destacamento. En el destacamento que la gente se da cuenta. Y de puñalas, tú te llamas Ramón Emilio. Los dos nombres. Nada más se lo sabe su mamá. Juan Luis, ¿dónde están los pitillos? Ahí te están pidiendo carbón. Mira, mira, mira. Con sabor a vainilla todavía. Pedro Augusto, si tu hermano llega y no encuentra esa manguera, esa juca, prepárala. Que tú sabes cómo el heno es tu cosa. Seguimos con el mañanero.